Hola gordini, sabrosini de mi corazoncini, de mi vidini. ¿Cómo estás amor? Mira, yo ahora te traigo un video divino que es un día en la vida de la Adriana Asbun. Es para que vos te preguntes, ¿qué hace la Adriana Asbun en su día a día? ¿Verdad? Espero disfrutes mucho este video, te rías, lo compartas. Y espero hacerte pasar un súper buen momento. Y obviamente niña, ¿para qué me te dirías un poquito de qué hace la Adriana? Sin tanta casaca, ¡comenzamos! Bueno tías, no sé ni qué decir. Solo quiero dormir. Esto es del señor. Sinceramente, me estoy haciendo pipí. ¡Ay, qué modorra! ¡Ando todavía! Hoy sí es de estos días que me hubiera querido quedar amador mía, pero no poder. Bueno, ahorita lo que tengo que hacer es tomarme mi pastilla telatiroides. Voy a esperar 30 minutos. Y ya sabemos que en este canal nos buscamos por nuestras ojeras. Y me voy a lavar la jeta porque mi novio dice que quien no se lava la boca buena mañana es un chuco. Así que anda la bata, la bata. ¡Ay, no queda raro! Mi bebé. ¡Ay, es que yo me la voy a dar igual de huevoncita que mamá! Bueno, y la llamada mañanera es con mi panzona. Pues hablando de la vida porque nos amamos. Bueno, pensé que iba a tener la cita donde la dermatóloga y me la cancelaron. Así que, pues ahorita me voy a poner a hacer un reporte. Bueno, pido disculpas si la luz no sirve, si se desenfoca, si no sé qué. Este es el video más natural posible y el producer no está. O sea, es lo que hay. Y yo te voy a enseñar lo más natural posible lo que pasa en mi vida. ¿Ok? Para este laboratorio tenía que hacer un queso y hacer el queso potash. Es súper fácil. Tengo un día 11 horas. ¿Saben lo frustrante que es cargar tu teléfono toda la noche y que se haya cargado 30%? O sea, no cargó, pues. Se le enchiripió el alcohol al cargador. Proseguimos a desayunar. Les voy a enseñar lo que como. Este es mi desayuno, huevo, plátano y un pan integral. Para los que no me siguen en Instagram, pues esta es la comida que me trae NutriFood. Me dan los almuerzos, me dan los desayunos, meriendas, almuerzos, cenas. Y pues nada, para lograr un estilo de vida fit, que espero que vos también lo empecé este 2022. Estamos tarde. Estamos tarde, amor. Cuesta, pero se puede. ¿Qué? ¿Y por qué lloras? Ay, qué bebona. Hola, mi amor. Lana. Lana. Ay, qué lindo. Vaya. Les voy a enseñar ahora. Y miren, yo me siento toda una señora. He encontrado el bendito chile. Y ese es uno, pero dicen que es veneno. A sabernos. Bueno, ahorita estoy hablando con The Love of My Life, porque estamos planeando nuestro birthday, que va a ser un pachangón divino. No, ¿verdad, Gardín? Y es un viaje divino. Ay, un viaje divino. Pero espérate, eso va para después. Vaya, y ahora me voy a tomar la colitisil y la perfectil. La colitisil me la dejaba el nutricionista, porque vieras que yo no puedo ir a hacer del 2. Y la perfectil es para que te crezca la pela, que te mejore el pelo y la pela. Acabo de decir lo mismo, ¿verdad? Las uñas y la piel. No se automediquen, pregúntale a su médico. No, es que yo parezco ya de anuncio. Bueno, ahorita, ahí abajo hay una discusión de que los mangos se pudrieron. Lo siento mucho, pero esa ya no es mi culpa. Yo ya no como nada fuera de lo que me han dejado en mi nuevo estilo de vida. Bueno, mira, la pela la ando grave, porque ando un tratamiento y está como que si no me bañaba en 20 días. Pero en realidad no es eso, es que ahora me tengo que bañar para sacarlo. Shampoo, normal el acondicionador. Pues me voy a cambiar para ir al gimnasio, ahorita. ¡Ay, eso les tengo que enseñar! Quiero enseñarte cómo duermo yo. Vale. Duermo con uno de estos acá. De ahí duermo con este, esta almohada, porque siempre desde chiquita no me gusta tener la espalda descubierta a la hora de dormir. Es que estoy bien sobada. Ya pasamos a la cámara del teléfono, porque no hay espacio donde poner la espalda. Hay algo que yo odio. No es que odie, pero no me gusta. De mí son mis ojeras. Y siempre me pongo un poquito de concealer. Bueno, ahorita estamos en una discusión. Y la Lani se está aquí conmigo. Porque le dio miedo, le dio miedo a todo mi tomatote. Y ella tiene mucho miedo. Y ahora solo me voy a hacer una trenza. Sinceramente, oye, de esos días en los que no me siento nada bonito. Alivina, ¿quién vino a visitarnos? Vino Tommy tomatote. Tommy, no me ataque. Y usted, no. Mordida, no. Besito. Bueno, ya entramos al carro. Ando este carro cochino. Pero ya nos vamos. Ya vamos para el gym. Y tengo calor. Ahí viene mi mamá. Hola. ¿Ya conociste a mi madre, querido? Este es el pump de todos los días antes de ir al gimnasio. Buenos días. Vaya, hemos llegado a nuestro destino. Y ahorita estamos con esta cocha hermosa. Que es que ya les voy a hacer un zoom a esas piernas. Hoy nos toca el tren superior. Así que no vamos a tener entreno de piernas. Yo sé que eso querían. Pero ni modo. Hoy toca la parte de arriba. 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 Bueno, comenzamos con esta clase. Hoy se me pone nada. Bueno, hemos terminado esta sesión. Vamos a tragar. Ahorita no tengo hambre, sinceramente. Pero ni modo. Hay que comernos. Vaya, hoy sí ando grumpy. Ya, hoy sí quiero comer. Quiero llegar ya a la casa. Voy a tragar ahorita. Y han dejado a este chucho aquí en la casa. Ay, no, vos. Y a la lana la tienen encerrada porque no lo den ni en paz. Chucho, vení. Hoy toca pollo con pepino y zanahoria. La zanahoria me gusta solo. El pepino sí me gusta con limón y sal. Y el pollo. Que ya casi me salen alas, querida. ¿Qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Es hora de lavarme la pela. Ay, no. Hoy sí. Hoy sí de verdad que me he sentido atalantada con este pelo pegajoso ahí. Vaya. Vamos a hacer una transición ahorita. He pasado todo el día sin maquillaje y ya me di cuenta de eso. Pero en mi vida, todos los días son diferentes. O sea, lo único que es igual es lo del gimnasio. Pero de ahí todo, todo cambia, gorda. Porque, o sea, la vida da vueltas, pues. O sea, vos me entendés. La vida, en veces, es bien difícil. Y tenemos que salir de nuestra zona de confort. Estupidez, hija. Y como dijo Bax Bonny, baby, la vida es un ciclo. Y lo que no sirve, yo no lo reciclo. No es así. No perdóname, Bax Bonny. Qué horror. Yo no... Voy a esperar que seque. Siempre me gusta peinarme la seca. No sé por qué después de salir adelante. Y me voy a limpiar los piercings. Me siento... Es que me siento liberada. Yo no... Hasta como... Me siento como nueva, papá. Me exfolié la cara. Entonces me la tengo que hidratar bien ahorita. Voy a clases ya en un momentito. Así que pasemos a la clase. O esto voy a enseñar un pedacito. Ahorita estoy en una clase del tratamiento de la gota. Polpeje bien. No le va a dar corta. Así se le va a hacer el dedo. ¡Chi, boludo! Vamos a hacer este maquillaje fácil. ¡Qué rápido! ¡Chi, boludo! Ya el OVNI ya no lo hicimos en la cabeza. La cosa es que... Llegue... O sea, lo podamos como... O sea, como... Como que nuestra idea que esté en la cabeza, unirla y traer la realidad. Exacto. Pero ya está la base. Ya esto, ya tenemos las botas. O sea, la parte de arriba. La creativa es solo trabada del teléfono, hija. Igual hablamos. No saben. Encontré el Ausfit, pero miren a quién me encontré. ¡Hola! ¿Qué tal? Un día en un futuro vamos a hacer un video, pero la verdad es que ahorita me peleé porque se me olvidó que era en un futuro, no ahorita. Bueno, aquí vamos con la Mikey. Bueno, ya la cámara como que se le peló, vea. Mikey, asomátelo. Aquí vamos con mi Mikey. Lo voy a ir a dejar vos. Y de ahí voy a ver a mi novia. A mí me... Pero en el paréntesis, a mí mejor es que vean cómo sabe esta mujer. Espectacular. ¡Divino! ¡Divino! Va. Esos sí son pasos. Sí, esos sí son pasos. Hoy sí ya. Ya topé. A veces cuando me pongo muy hiperactiva, voto todas las energías. Y como que ya no doy. De verdad, ya no doy. Y me puse hiperactiva hace un momento. Y me voy. Bueno, voy a comer. Voy a ver a mi novio. Y pues se acaba el día. Bueno, ya llegué donde mi queridísimo novio. Ya al fin a comer. Siempre nos vemos por las noches. Y dice que se pone nervioso. Lo siento. No lo voy a poder ver. Bueno, llegó el momento de la cena. Y la cena es un rico salmón con papa. La ensalada, mientras estaba calentándome, la devoré. Pero ahorita la voy a enseñar. Está bien bueno. Se ve bien bueno porque no lo he probado todavía. Es salmón con papa. Me voy a mentir. Comer sano es bien difícil. Creo que uno aprende después de un tiempo a disfrutar de la comida. Esta papa está exquisita. Niña, andase dieta. Mira, o sea, filoso fácil. La comía, te la comes. Entonces decir, ¿vale la pena comer esto? Que va a dañar mi salud. Para solo irlo a... No. Yo creo que no. Pero... No sé qué pensamos. Me voy a poner el fly para que me veas. Hubo una parte del día, cuando me fui a buscar los hospits, que se me olvidó por completo, que tenía que grabar, que estaba grabando mi día. Obviamente no me voy a poner a grabar ahí, porque a mí no me gusta que me regañen. A mí me encachimba que me regañen. A mí, una vez me decían las cosas, y lo suficiente para mí para entender las cosas. Será que tengo algo en los dientes, ¿no? Ay, no, cuando le hacen así. O cuando le hacen con la pajilla. Qué horror, niña. Qué horror. Me estás viendo. ¿Para dónde tan chulón? ¿A dónde? ¿Estás grabando? Sí. ¿Para dónde tan chulón? Sí, eso es su comidita ahorita. Y... Anda, anda en shorts. No... No vayan a empezar con cosas maquiavélicas en su cerebro, por favor. ¡Respétense! ¡Uy! ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir, pues? A Miami. ¿A Miami vamos a ir? No, quiero ir al shopping. ¿Al shopping? Bueno, vamos a ir al shopping a buscar disfraz. ¿De cowboy? Vaya, no quiero que te vayas a huevar. ¿De qué? Va a ir bien cowboy. ¿A dónde? Es que saben qué es lo chistoso, que a Carlos no le queda nada. No le quedan pantalones, no le quedan zapatos, no le quedan... Entonces él todo lo tiene que comprar en los estados. Entonces en el shopping, ahorita puede ser que encuentre su disfraz. Es un éxito. Y yo también necesito ir a ver si encuentro un cincho con una gran hebilla, así como de cowboy, porque ese no sé dónde encontrarlo. Y necesito un sombrero. ¿Y yo tengo que ir de cowboy? Obvio. ¿Por qué? Porque yo digo... Me tengo que poner sombrero. Todo. ¿Y qué? ¿A dónde lo voy a conseguir? Y botas. Yo no sé cómo vas a conseguir botas. No te voy a conseguir botas, bebé. No sé. No, hombre. A ver. See you later. Qué frustrante que nunca tengas nada. ¡No! ¡No! Se le cuesta a los pezones. Esos pezones son. ¡Y se le paga el pezón! Yo espero que estén viendo cómo me maltratas. Amorito. ¿Eh? ¿Apú, dame un pezito? ¡Ay! Es que yo no puedo más con este sentimiento. ¡Apú, pú, pú! ¡Me da su pezito en la boquita! No, te voy a dar nada. No te voy a dar nada. No te voy a pegar la nariz. ¡Ya! ¡Recto! ¡No! ¿Cómo se llama este que le dejo por el río? ¡Hola! ¿Alguien está ahí? ¡Hola! ¿Alguien está ahí? ¡No! 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 ¡No te voy a dar nada! Decirle, contale. No. Contale. No. Eso es un secreto. Ya no. Perdona. ¿Por qué te sirve fuerte en frente de la cámara? ¡Ay, Dios! ¡No, Dios! ¡Me voy a tirar un pedo! Este es el momento perfecto para contar esta anécdota. Bueno, queríamos ir a comer mariscos y me dijo, vamos a tal restaurante. Y yo le dije, hay uno en tal lugar. Y me dice, no, ahí no está ese restaurante. Y él seguro de lo que estaba diciendo. Entonces viene, vamos. Y me dijo, apostemos 100 dólares. Trato. Y adivinen quién ganó. Viéndonos la cara, ¿quién creen que ganó? Lo voy a recuperar. Miren. Lo voy a recuperar. No lo vas a recuperar, Carlos. Sí. Si ya me lo gasté. Pues ya vas a perder. Ya vamos a apostar de nuevo. ¿Y vos crees que yo voy a apostar con vos? Sí, vas a apostar. Ve. Bueno, entonces fui la ganadora de 100 dólares. Y miren, agarró esa billetera con un dolor. Y el asado. Pero he ganado. ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! Vaya melocotones sabrosones. Hasta aquí, allá un día en la vida de Adriana Aspo. Melocotones sabrosones, deliciosones. De todo. Ya no aguanto. Hoy sí ya. Y me duele el estómago. Me duele el estómago. A ti que yo puedo a los michas. Te amo.